...dar inicio con lo que es la audiencia de primera declaración. Gracias. Buenas sentencias. Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta audiencia de primera declaración. ...programada para el día de hoy, quince de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las diecinueve treinta horas, con el proceso penal trescientos cincuenta y cinco guión dos mil diecinueve, que se instruye en contra de la señora Lilian Catalina Curuchitskiná. Por lo que voy a proceder a verificar la presencia de los sujetos procesales, iniciando con el representante del Ministerio Público. Gracias, señora juez. Buenas noches. Mi nombre es de Rosario Flores y es Cazatoría Fiscal de turno. A cargo de la defensa se encuentra... ...buenas noches, señora juez. Licenciada Jocelyn Joana Pajarito González, en representación del Instituto de la Defensa Pública Penal. Le solicito a la abogada defensora que me entregue los documentos de presentación de su patrocinada para que yo pueda hacer verificación de los datos de la misma. Muy bien, le solicito que se acerque al micrófono y que responda a las siguientes preguntas. Nombre y apellido completo, por favor. Mi nombre es Lilian Carolina Curuchitskiná. ¿Cuántos años tiene, disculpe? Tengo veintitrés años. ¿Cuál es su estado civil? Viuda. ¿A qué se dedica usted, disculpe? Yo soy agricultora. ¿Me entienden? ¿En dónde nació? Nací en San Juan, Comalapa. ¿En qué fecha? El 1 de abril de 1995. ¿En dónde tiene su domicilio? En... En Quimacarango. ¿Tiene número de teléfono a su casa? No lo sé. ¿Sabe usted su número de DPI? No, no lo sé. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Ha estado detenida anteriormente? No, nunca, hasta ahora. Correcto. Tiene que dejar una dirección dentro del perímetro urbano de la ciudad de Chimaltenango para que pueda ser notificada. Y si no puede proporcionar uno, se tomará la oficina de la defensa pública penal a cargo de su abogado defensor. Ahora bien, el representante del Ministerio Público, aquí presente, le va a saber el motivo por el cual usted fue detenida y le va a decir en forma provisional el delito o los delitos el cual le va a imputar. Además, la mención de los medios de convicción que cuenta en contra suya, ahora le pido que ponga atención al hecho que se le va a imputar y después va a declararse, así lo desea. Le otorgo nuevamente la palabra al representante del Ministerio Público. Gracias, señora jueza. Doña Lilia Carolina Cuchichina, usted fue aprehendida el día 15 de febrero del 2019 a las 10 con 15 horas aproximadamente en la calle principal de la colonia Santa Teresita del departamento de Chimaltenango por elementos de la Policía Nacional Civil que la ubicaron en la calle de dicha colonia. En dicho lugar, pues, le hicieron a usted la parada para que se pudiera identificar, siendo esto en la misma colonia antes dicha. Al hacerle un registro efectivo en sus prendas de vestir, se le localizó en la altura del cinto del lado derecho un arma de fuego tipo revólver con las leyendas Smith-Wilson, Arikway, 38 SPL, 7G. En la parte de la puñadora de dicho revólver tiene el número 249183, Madem y Musa, marca registrada. Al solicitarle a usted, doña Carolina Cuchichina, que se identificara con los documentos respectivos, como lo que es la licencia de aportación extendida por la digital, usted indicó carecer de la misma. En tal sentido, los agentes policiales le realizaron la prisión y la pusieron a disposición de este juzgado de turno. Cometiendo usted, doña Lina Carolina Cuchichina, el delito de deportación ilegal de arma de fuego, que está de arma de fuego de uso civil y deportivo, estipulado en el artículo 123 de la ley de armas y municiones. La anterior imputación, señora juez, el Ministerio Público la respalda con las declaraciones en calidad de agentes de la agente captora, Tania Oliva Mejía, cliente Carolina Cortés Sotos, en calidad de agentes de Policía Nacional Civil, quienes informaron la forma que pusieron la prisión de la señora Lina Carolina Cuchichina. De igual forma, hay un acta de inspección ocular por parte del Ministerio Público del arma de fuego, por lo cual fue documentada y constitucionada físicamente el arma. La misma, igual, se encuentra documentada en los medios fotográficos. Dichas evidencias, señora juez, respalda la imputación que se le está dando a la señora Carolina Cuchichina solamente. Bueno, entonces ya escuchó los hechos que se le están imputando, señora Lilian, por lo que ahora le otorgo el derecho a multiplicar, si así usted lo desea. Pero en caso de que usted decida no hacerlo, no le afectará. Y si decide hacerlo, se lo honestará, que se conduzca con la verdad. ¿Desea declarar? No, señora juez. Muy bien. Bueno, tiene la palabra el representante del Ministerio Público para que se pronuncie y negar o no a proceso. Gracias, señora juez. El artículo 123 de la Ley de Armas y Municiones es clara en indicar que el delito se comete cuando una persona porta un arma de fuego sin la documentación respectiva, extendida por la DGCAM, o sea, la Dirección General de Control de Armas y Municiones. En tal sentido, la presión de la señora Lilian Carolina Kuruchichina se llevó a cabo ya que la señora portaba la arma de fuego sin la documentación respectiva. En tal sentido, el Ministerio Público envasa el artículo 320 del Código Procesal Penal que solicita que se emite el auto de procesamiento en contra de la señora Lilian Carolina Kuruchichina por portación legal de arma de fuego de uso civil o deportivo que estipula el artículo 123 de la Ley de Armas y Municiones. Solamente. Muy bien, le otorgo la palabra al abogado de curso. Gracias, señora juez. Únicamente esta defensa solicita que se resuelva conforme a derecho. Bueno, entonces, habiendo escuchado el hecho que le están imputando a Lilian, teniendo a la vista los medios de convicción preliminares que son las pruebas que está presentando el representante del Ministerio Público, que en este caso son las declaraciones testimoniales de las dos agentes captoras, Tanya Emilsi, Oliva Mejía y Lilian Dicarina Cortés Sots, ellas refieren que el día de hoy, cuando efectaban un recorrido de rutina en la calle principal de la colonia Santa Teresita del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, donde usted indicó vivir, usted iba caminando cuando ellos lo observaron a la altura de la cintura lo que parecía ser un arma de fuego, por lo que procedieron a identificarle y proceder a realizarle un registro superficial del arma y encontrándole el arma de fuego tipo revuelva calibre 38 y le solicitaron que mostrara la actualización de la Dijicam para aportar dicha arma de lo que usted identificó que carecía de la misma. Por tal motivo, usted fue prendida y puesta a disposición de este juzgado. También hay un acta de inspección ocular, un álbum fotográfico del arma incautada a su persona, donde se escribe dicha arma y se le indicó que por último la cadena de custodia de dicha arma que supuestamente usted está aportando sin la licencia correspondiente. Establece el artículo 123 de la Ley de Armas y Comisiones que comete el delito de deportación ilegal de arma de fuego, de uso civil y o deportiva, que quien se licencia de la Dijicam o sin estar autorizado legalmente por de armas de este tipo, que es de uso civil y o deportiva o de ambas clases, y el responsable de este delito será sancionado con prisión de ocho a diez años incomodables y el comiso del arma, que en este caso su conducta encuadra en esta figura delictiva, ya que usted estaba portando un arma de fuego sin la licencia correspondiente, por lo que se le va a negar al proceso por el delito de deportación ilegal de arma de fuego, de uso civil y o deportivo fundamentado en el artículo antes citado, dictando el auto de procesamiento con fundamento en el artículo 220 del Código Procesal Penal. Ahora le voy a otorgar nuevamente las palabras para que se pronuncie respecto a las medidas de coerción, iniciando con el representante del Ministerio Público. Gracias, señora juez. El artículo 264 del Código Procesal Penal claramente estipula que esos delitos no tienen un beneficio de medidas sustitutivas si las personas son reincidentes. En tal sentido, la señora Lilian Carolina Curuchín, ante esta audiencia, no ha acreditado con sus antecedentes penales que no es una persona reincidente. En tal sentido, la Fiscalía solicita el artículo, en base al artículo 259 del Código Procesal Penal y el artículo 264 del mismo cuerpo legal, se declare prisión preventiva a la señora Lilian Carolina Curuchín. Lo otorgo nuevamente la palabra a la defensa. Gracias, señora juez. Para advenecer la teoría del Ministerio Público de que si mi patrocinada goza o no de una medida sustitutiva, en efecto, en el artículo 264 del Código Procesal Penal en nuestra legislación, está establecido claramente de que el delito de portación ilegal de arma de fuego y o deportiva, si goza de medida sustitutiva, siempre y cuando el sindicado o sindicada no sea reincidente. Por tanto, solicito, se le beneficie a mi patrocinada con una medida sustitutiva, la cual sería el arresto domiciliario, el cual ella deberá cumplir en su residencia, firmando el libro correspondiente que la honorable juzgadora nos informará posterior a ello. Para probar que, en efecto, mi patrocinada carece de antecedentes penales y que es la primera vez que ella comparece a un órgano jurisdiccional, en base al artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual está establecido el derecho de petición, le solicito a la honorable juzgadora si nos otorgue el tiempo prudencial para poder incorporar al proceso lo que son los antecedentes penales, para que, en efecto, se pueda probar de que mi patrocinada, como mencionaba anteriormente, es la primera vez que comparece ante un órgano jurisdiccional. Estos documentos se incorporarán dentro del primer día hábil y dentro de las primeras horas para que, posterior a ello, se le pueda dar libertad a mi patrocinado. Asimismo, también se le hicieron llegar a la señora juez los documentos, como lo son el documento personal de identificación TPI a nombre de Lilian Carolina Kuruchichkiná. A este documento se le hace acompañar también lo que es un recibo de luz eléctrica y un recibo de agua potable. Con dichos documentos se logra identificar de que mi patrocinada, en efecto, bueno, se logra identificar que esa es su identidad y que la residencia es en Chimaldenán. Por lo tanto, esa sería la única petición que se hace. También, por otro lado, dichos documentos se pueden observar que son un poco de fechas atrasadas. Sin embargo, esos fueron los únicos documentos que se lograron obtener por una persona llegada a mi patrocinado. Esa es la única petición, señora juez. Muchísimas gracias. Muy bien. Habiendo escuchado el requerimiento del Ministerio Público y lo que manifiesta por su abogado defensor, de conformidad con el establecido en el artículo 264 del Código Procesal Penal, en efecto, este delito goza de medida sustitutiva media vez la persona no sea reincidente. No, eso quiere decir no haber cometido algún otro delito de esta magnitud u otros delitos, que en este caso tendría que acreditar usted su no reincidencia con el documento idóneo, que en este caso es la carencia de antecedentes penales, lo cual lo trae por el momento así los mismos documentos para acreditar su arraigo como indicó su abogado defensor no son recientes. Pero en este tiempo pudo haberse cambiado de casa una o varias veces, por lo que tendría que presentar por lo menos de seis meses atrás y así poder tomar en cuenta dichos documentos. Así que tiene que traer los más recientes de este rango. Por lo que se le va a otorgar las siguientes medidas sustitutivas, arresto domiciliario, que se presente cada 15 días en las oficinas del Ministerio Público para firmar el libro de asistencia y una caución económica consistente en un mil quetzales exactos, que tiene que depositar previo a obtener su libertad y debe de presentar la carencia de antecedentes penales y un documento reciente por lo menos de seis meses para la fecha que acredite donde usted reside actualmente. Y al cumplir con estos requisitos, se le está ordenando su libertad. Ahora le pregunto yo, ¿entiende las medidas sustitutivas que se le están otorgando y está dispuesta a cumplir con las mismas? Sí, entiendo, señora. Muy bien. ¿Cuánto tiempo necesita el Ministerio Público para presentar el acto conclusivo? Gracias, señora. Pues, antes de mi petición, quisiera solicitarle a esta adjudicadora la autorización judicial para la emisión del arma de fuego a la UNASIM para el peritaje correspondiente y luego a otra revisión a la DGCAM. Ahora, anterior a esto, el Ministerio Público solicita un plazo de tres meses para votar los medios de investigación por el peritaje balístico que corresponde, ya que es por parte de la UNASIM sabemos de que es un poco tardado este peritaje. ¿Cuánto tiempo me dijo disculpe? Tres meses, señora juez. ¿La defensa tiene alguna objeción? Sin objeción, señora juez. Correcto. Bien, entonces estaríamos hablando de la presentación del acto conclusivo el día 15 de mayo del año curso y la audiencia para la discusión del acto conclusivo se va a programar para el día 4 de junio del año en curso también a las 8 horas. Se la autoriza el Ministerio Público para la revisión incautada al INASIF, Instituto Nacional de las Ciencias Forenses, para el análisis respectivo posteriormente a la DGCAM para los dictámenes pertinentes y su depósito. Se le advierte al sindicado de las medidas sustentivas y su cumplimiento que en caso de cumplir con las mismas estas le serán revocadas y se ordenará inmediatamente su aprehensión. Damos por finalizada la presente audiencia siendo las 20 horas indicando que también esta audiencia ha quedado grabada en audio y procedo a devolver los documentos de identificación respectivos dejando copia de los mismos. Gracias. Ya, licenciada.